¿Qué no te habré dado yo, mi llanto, mi risa? ¿Qué no te habré dado yo, mi tiempo, mi vida? Dime si es que alguna vez, fui malo contigo. Dime si es que te ofendí, o te hice vacío. ¿Qué no te habré dado yo, mis besos y mi corazón? ¿Qué no te habré dado yo, mi corazón, siempre has tenido? ¿Sabes que no puedes mentirme? Dime si es que no puedes mentirme, o eres feliz conmigo ya. Dime si es que no puedes mentirme, o eres feliz conmigo ya. ¿Qué no te habré dado yo, mi llanto, mi risa? ¿Qué no te habré dado yo, mi tiempo, mi vida? ¿Qué no te habré dado yo, mis besos y mi corazón? ¿Qué no te habré dado yo, mi corazón, mi corazón, siempre has tenido? No esperes más Sabes que no puedes mentirme Dímelo ya, no esperes más Sabes que no puedes mentirme Que no eres feliz conmigo ya Dime que todo ha perdido ya No esperes más No esperes más Sabes que no puedes mentirme Dímelo ya, no esperes más Sabes que no puedes mentirme Dímelo ya, no esperes más Dímelo ya, no esperes más Dímelo ya, no esperes más Gracias.